Durante la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, el presidente Otto Pérez Molina pidió a colaboradores del Ministerio de Agricultura, Canadería y Alimentación Maga y de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN reforzar las acciones para erradicar la desnutrición en el país. En el acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario resaltó el trabajo que realizan ambas instituciones para llevar ayuda oportuna a las familias afectadas por la sequía. Asimismo, mencionó que en tan solo un mes el gobierno ha entregado una cantidad de alimentos igual a la que se trasladaba a la población en un año y que ese apoyo continuará por cinco meses más. Por su parte, el titular del MAGA, Elmer López, comunicó que este año el Día Mundial de la Alimentación tiene como tema Agricultura Familiar, Alimentar al Mundo, Cuidar al Planeta. Al respecto, agregó, la administración gubernamental está logrando importantes avances en el tema de la producción agropecuaria, especialmente en el ámbito familiar, ya que esta proporciona hasta el 92% de todos los alimentos que llegan a las mesas de los guatemaltecos. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.